Y el 2021 que ya comenzó, ha sido un año y han sido años que no es precisamente el mejor para la educación. Los niños han hecho clases virtuales, los universitarios igual. ¿Y usted se imagina cómo está la matemática? Las matemáticas son ciencias que se deben practicar. Imagínese, uno o dos años sin práctica, diez años sin práctica. ¿Cómo estamos en matemática? Pues prepárense porque salimos a las calles con este reto matemática que además de sufrir nos va a hacer doler la cabeza. ¿Cuánto es? Escúchame, repito. Mil más trescientos cincuenta y cinco. ¡No! ¡Ya tu senso! ¡No, no, 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 no. También en relación con las matemáticas. Si usted va a una tienda, le ofrecen así, 20% más 20% descuento, ¿cuántos descuentos le están dando? Bueno, es una gran oferta. Tú misma eres, tú misma eres. Vamos, tú puedes, tú puedes, vamos, vamos. Por ejemplo, administrar tu platita, preparar una receta de cocina, ahí la importancia de las matemáticas. Vuelven las clases escolares, institutos, universidades, y con ellas, las temidas matemáticas. Cuatro a la dos, es igual a cuatro a la dos. ¡No, no, no, no! Y es que sí, pues, a los peruanos no nos gusta mucho, no es nuestro vacilón, le tenemos pánico. Preferimos resolver un problema de pareja que un problema matemático. Si compramos una pizza y tú tienes que darme 13 quinceavos de la pizza, ¿qué harías? Va a decir que te la comes toda. ¿13 quinceavos? Sí, tienes que darme a mí los 13 quinceavos. Ya, pero es que, o sea, ahí lo haría como una operación homogénea. No, en la pizza, en la pizza. ¿Qué haces? ¿Cómo me ganas los 13 quinceavos de la pizza? Pero, pues, sí, no, déjalo que gane, ya ganó. De 79 países, alucina, ¿en qué puesto estamos ubicados cámaras? ¿Sesenta? Nada, brother. ¿Diez? Nada, estás lejos. ¿Diez? Nada, hermano. Puesto 69, alucina, estamos lejos. Pero tranquilo, porque estamos mejorando. Por eso, hoy, en el sexto día, vamos a ver cuánto saben los peruanos de matemáticas. Así que, vamos cámaras, vamos, brother. 20 por 165. Vamos, señora. Recuerda, cuando va a comprar, cuando va a comprar y pide su descuento. Ahí está en la puta de la leche. Ojalá, ¿eh? Vamos, está encantado. Tiempo difíciles para la economía, donde debemos saber, al revés y al derecho, sobre los porcentajes. Estamos con el profesor David Palomino, de Adunimás. Con él hemos venido hasta aquí, hasta Gamarra. Profe, ¿por qué estamos tan bajos en matemáticas aquí en el Perú? ¿Qué ha pasado? Muchos nos tiramos la pera. Falta disciplina, falta más motivación de la gente por entender la matemática. 20 por 165. Sí, lo que es duro. Bueno, yo siempre lo sapé así, ¿eh? No, no, no. Eso va a estar en 30 años. Yo sé que tú puedes, yo sé que está ahí, está ahí, tranquila, con calma. Que no te intimide el profesor, te está mirando feo, pero que no te intimide. No, 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 profe, nada. No, no, yo pensé que lo sabía, pero no. Por la pura se le puso saltona. Nada. Pensé que iba a ser esto y por eso hablaba de división. El 20% de 65%. Y entonces ahora este es así y ahí sale 13. Eso sí es. Así era la figura. Si usted va a una tienda y le ofrecen así, 20% más 20% de descuento, ¿cuántos descuentos le están dando? Bueno, están dando 40%, pero no sé. O si no, es una gran oferta. ¿Cuánto le están dando realmente de descuento? Le están dando de descuento 36%, no le están dando 40%. O sea, lo están vacilando, ¿no? Pero hay que saber matemática para saberlo hacer. Por ejemplo, mira, supongamos que algo cuesta 100. Yo le resto el 20%, que es 20, entonces queda 80. Y luego le resto el 20%. Otro 80. Que es 20% de 80. De 80 son 40. 16. No, 16. 16. Le tenemos que restar y nos queda 64. Entonces no te queda 60, pero te queda 64. Por lo tanto, de acá a acá se han descontado solamente 36%. Ya aprendí mucho. Y más vale lo que dice Susy Díaz. ¿Qué dice Susy? Una gran oferta. Más que una gran oferta, una gran sorpresa se puede llevar usted. No maneja conocimientos básicos de matemáticas. Seguimos probando cuánto sabe matemática la gente aquí en Gamarra. Hay una bella señorita aquí. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Yo 30. 30. ¿Hace cuánto que saliste de colegio? Eh, uy, no sé, 15 años. ¿Qué tal eras en matemática? Mala. ¿Mala? No, no, no puede ser, pero bueno. Es una operación sencilla. La usamos bastante. Es igual a, cuatro la dos, ocho. No. Nada, no, 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 no. ¿Qué más? Dale. ¿Va acá la dos? Ya, a ver. Vamos. Otra pregunta. Ah, vale, vale, vale. Ay, ya se sabe. ¿Qué se dice? No puede ser, no, pues no. No, no, no. ¿Cuántos años tienes tú? 21. 21. Digamos que no hace mucho que ha salido de colegio. Bueno, hace tres años prácticamente. Esa cabecita, ese servidor debe estar fresquecito. Claro. ¿Qué tal eras en matemática, la verdad? Bueno, se podría decir. Mira que tu profe lo va a ver, ¿ah? Vamos a poner una aquí. Sencilla, una operación sencilla. Sí, eso es fácil. Tú misma eres, ¿ah? Tú misma eres. ¡Ah! 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 ¿Qué dice, profesor? Sí, ha aplicado el método del aspa, que es el método truquero. Y otra pregunta, si compramos una pizza y tú tienes que darme 13 quinceavos de la pizza, ¿qué harías? 13 quinceavos. Sí, tienes que darme a mí los 13 quinceavos. Ya, pero es que, o sea, ahí lo haría como una operación homogénea. No, en la pizza, en la pizza. ¿Qué hace? ¿Cómo me da los 13 quinceavos de la pizza? Pero, profe, estoy bien malo, la chica con la justa patria, porque eso, profe, la está poniendo usted caprieta, déjala que gane, ya ganó. Tocita, ¿qué grado estás? Eh, sexto. Sexto de primaria. Tú estás bravo, tú estás, pero estás como nuevo, estás. Voy a ponerte una figura. ¿Cómo se llama esta figura? Triángulo. Muy bien, pero ahora te voy a poner así. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Qué es, Carlos? ¿Qué puede? Uno. Uno dice, uno. Dos. Dos. Va subiendo, va subiendo. Síguete, me compares, uno, dos. Dos, tres, tres. Ya, ¿cuáles son? Muéstrame. Escógeme, uno, dos o tres. Este, este y el triángulo. ¡Ahora sí! ¿Qué tal eras en matemáticas? Muy buena. Muy buena. Te hablo de época de cole. Tenemos un triángulo. Ya. Mide tres metros. Esto mide ocho metros. ¿Cuál es el área? Basa por altura sobre dos. Basa por altura sobre dos. Basa por el primer año. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque este es el área del triángulo. Es base por altura sobre dos. ¿Pero quién te ha engañado? No, pero el profesor no le va a recordar eso. Pero la chica está olvidando el enamorado. Como que quién le ha engañado. ¿Tú completas acá? Ah, un cuadrado. Lado por lado. Lado por lado, 24, la mitad es dos, ¿no? Sí. Esa es la forma como lo sacan. Pero si usted pensaba que solo los peruanos teníamos algunos problemas con las matemáticas, nuestros hermanos venezolanos están en las mismas. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dos más tres por cinco. Claro. Dos más tres por cinco. Sería entonces así. Por regla matemática, se tiene que hacer primero la multiplicación. Entonces eso sería dos más quince. Si la calculadora lo sabe, tú lo vas a hacer y te va a decir eso. Si estas operaciones le produjeron alguna parálisis cerebral y han generado en usted terror por las matemáticas, quédese tranquilo, pues no son el cuco. En tiempos de pandemia, usted puede estar a solo un clic de convertirse en el próximo Pitágoras, Newton o Descartes.